Laura demanda a su padre Danilo y exige tomar el control del caudal hereditario dejado por su madre, quien se suicidó hace aproximadamente tres meses, después de una larga vida con un señor que ha sido diagnosticado con la esquizofrenia. A ver, ¿cómo responde usted a lo que está diciendo usted? Que es mentira, doctora. ¿Qué cosa es mentira? Es mentira todo lo que dice, inclusive hoy en la mañana en las noticias, cuando hablaba Fox, lo decía. ¿Ya ve cómo está loco? Está cambiando de un tema a otro. Es mentira. Cuando hablaba Fox, el expresidente de México, dice usted... El presidente actual hoy en la mañana. Ah, el presidente actual de México. ¿Qué le decía? Laura, espera. ¿Qué le decía hoy el presidente? Que todo lo que decía mi hija era mentira. Ya veo, ya veo. Vamos a hacer pasar a tu tía, ¿ok? Que yo quiero hablar con ella, yo sé que está acá. Hazla pasar, por favor. Buenas tardes, señora. Pase por favor, pase por acá. Buenas tardes, doctora. ¿Su primer nombre cuál es? Soy Marta. Marta. Marta, usted es... Soy la tía. La tía. Usted es hermana del demandado Danilo, ¿correcto? Ajá, exactamente. Ok, ¿qué tiene usted ahí en sus manos? Mire, yo aquí tengo un poder que me da... Mi hermano me lo dio el mismo día que murió su hermana. Me dijo, hermana, tú te tienes que hacer cargo de todo mi dinero. Porque eso es lo que a ti te importa, el dinero. Marta, acércate a mí, por favor, y dame el documento, por favor. Este documento te lo dio tu hermano el mismo día que su esposa cometió suicidio. Por supuesto. Muy bien. Pero imagínese, imagínese, el gobierno se va a quedar con todo el dinero. Y casualmente hicieron eso un día después de que mi madre murió. ¿No es incoherente? Pero yo lo estoy haciendo para protegerte. Aquí está la prueba. Te quiero proteger a ti y a mi hermano. Imagínate que el gobierno se quede con todo el dinero. Ok, perfecto. Ya yo veo. Es un poder. Puedes volver allí. Ok. Es un poder dándole a ella el poder de manejar todas las finanzas de esta pareja. ¿Qué relación tenía usted con la esposa de su hermano, con su cuñada? Mi cuñada, pues yo realmente no tenía mucha relación con ella, ¿eh? ¿No? La verdad no era una persona de mi agrado. Pero pues bueno, mi hermano la quería así y yo tenía que respetar. ¿Y cómo, y qué relación tenías con tu hermano, puesto que él ha sido diagnosticado hace 19 años con esquizofrenia? ¿Qué tipo de relación han tenido ustedes? Yo realmente, yo no lo veo mal, ¿eh? Definitivamente. Usted no lo ve mal. No, yo, mal, mal no lo veo. ¿A usted le parece bien que el presidente Fox, le parece normal que el presidente Fox de México haya hablado mal de su sobrina hoy? Lo que pasa es que son momentos y él a veces lo hace nada más por llamar la atención, ¿verdad? Doctora. Pero realmente, mi hermano es una persona... Y este documento lo firmó aproximadamente hace tres meses. Cuando... Mi hermano realmente es una persona con un corazón tan grande... Sí. ...que se volvió loca. Adora a su hija. La adora. Sí, es obvio. Sí, claro. ¿Usted cree que no va a querer a su hija? Sí. Doctora, mire, aquí tengo la fecha del primero de septiembre, que fue cuando mi madre murió, y resulta que hicieron toda esta cartita un día después. Es ilógico. No sé si gusta, pero se la puedo dar. Sí, por favor. Se la puedo enseñar. Dame, dame. Ok. Hay otro testigo en este caso, ¿correcto? Laura, ¿hay otro testigo en el caso? Sí. Vamos a hacer pasar al otro testigo, Iván. Ok, este es el certificado de defunción de la señora que murió por suicidio. Pasa adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Su primer nombre? Carmen. Carmen, bienvenida a Caso Cerrado. Es mi vecina la chismosa, ¿eh? Ok. Bueno, vamos a ver qué dice la chismosa, porque si el presidente Fox habló, pues vamos a hablar con la testigo chismosa también. Bueno, doctora, que yo vengo apoyándola a ella, ya que en vida de la mamá de ella, yo fui testigo de las cosas y las atrocidades que él hacía. Muchas veces yo la cogí dentro de mi casa, donde ella salía de terror, donde él estaba fatal, furioso. Yo le decía que llamara a la policía y no sé por qué nunca la llamó por temor de que él amenazaba sobre la niña. La amenazabas, incluso escondías a la niña para que no escuchara los gritos de ella cuando tú la golpeabas. Era mentira, doctora. Incluso ella llegó a decirme que ella quería que todos los bienes que ella había hecho, los quería para su hija, para sus estudios, para su futuro, para que ella en un futuro no dependiera de nadie. Y ahora vengo enterándome, una persona que nunca visitó la casa, tiene un poder. Es la que va a manejar los bienes. Correcto, tiene un poder. Porque es una persona convencida que lo único que quiere es la lana, eso es lo único que quiere. Yo quiero tu bienestar. Sí. Le di el poder para protección de mi hija, doctora. Le di el poder para protección de mi hija, para que pague sus estudios, para que si me pasa algo, se respalde. Y en estos tres meses tú la visitas, yo nunca pude averiguar que ella necesitaba. Imagínese, yo creo que no me estaba tan espantada, que tengo que hacer un seguro de vida. Un seguro de vida que resulta que lo hice un año antes. ¿Por qué? Porque tenía miedo, ¿eh? Porque has intentado matarla muchísimas veces. Según yo tenía entendido que ella es a quien quería poner desde un principio. Era ella, no a él. Y resulta que este seguro de vida, ¿sí? Mi papá, obligando a mi mamá a que lo pusiera como el primer nombre para que este señor se quedara con el seguro de vida, ¿sí? Obligó a mi mamá para que a mí no me tocara nada. No lo obligué, doctora. Tranquilo.